Las pequeñas practicaban en el campamento de migrantes del Chaparral. Su música desentonaba con el entorno, pero para ellas era un gusto. El programa en el campamento estaba tan lleno de gozo que sobrepasó todas mis expectativas. Ronald Wakefield es un maestro jubilado de California que llevó sus clases musicales a los niños migrantes. No era fácil, pues dormían con sus familias en casas de campaña, esperando asilarse en Estados Unidos. Vivían en la incertidumbre, pero la música parecía llevarles a un mejor lugar. Sí era duro, pero a veces cuando llegábamos a enseñarles violín, para ellos era más felicidad. Las instructoras son estudiantes de la Orquesta Guadalupana, integrada por residentes de la periferia de Tijuana. Y dirigida por Wakefield, un misionero franciscano. Pasa por todas nosotras a nuestras casas, nos lleva al Chaparral, todos los días. Pronto el aprendizaje fue mutuo. Me querían mucho, las querían mucho, a veces me daban regalos, me llegaron a dar unos aretes y unas cadenitas. Y otra me dio unos dibujos y así. Esa felicidad se interrumpió cuando el gobierno de Tijuana los desalojó. Es muy triste. Y a lo mejor ya no les vamos a dar clases y eso es aún más triste. Algunas cargaron con lo que aprendieron y fueron a buscar otro lugar donde vivir. Es bastante injusto porque independientemente del violín, eran sus cosas. Son cosas realmente importantes para la comodidad de uno. Sobre todo si viven en un campamento en el que su única comodidad es unas cobijas en el piso. El maestro considera que las niñas migrantes ya fueron empoderadas por la buena voluntad de las chicas de la orquesta. Pronto podrían iniciar las clases musicales en uno de los refugios donde recibieron algunas de las personas que estaban en el campamento. Vicente Calderón, Tijuana Press.com